11. Bueno, aquí estamos nuevamente, me convencieron porque ustedes como ya saben yo no quería seguir porque es mucho trabajo, pero bueno, aquí estamos a pedido de mis compañeros y sobre todo a pedido de todos ustedes. En esta segunda vuelta, en este segundo ciclo de los webinares que iniciamos cuando comenzó la cuarentena, muchos de ustedes ya vienen acompañándonos día tras día, en este segundo ciclo vamos a no estar todos los días transmitiendo porque no podemos, pero sí unos cuantos webinares. Así que bueno, en primer lugar darles de nuevo la bienvenida a todos y a todas, es hermoso volvernos a encontrar en las mañanas de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta situación que como bien dijimos no hemos elegido, pero aquí estamos sosteniendo la escuela, sosteniendo la educación. Quería además de darles la bienvenida, contarles que tenemos, bueno, se siguen inscribiendo, así que estamos ya pasando los 2.500 inscritos, por supuesto no estamos todos online porque la plataforma nos sostiene, pero si ustedes miran, ya estamos en 445 participantes en línea en este momento. Así que, nada, realmente muy lindo, muchas ganas, mucho matecito, mucho café, desde todas las provincias, desde un montón de municipios, de lugares cercanos, alejados, Misiones, Salta, bueno, ya se estuvieron saludando todos, casi como un grupo de amigos que nos estamos encontrando para poder juntos pasarla un poco mejor. Así que bueno, además quiero agradecer muy especialmente a cada uno de ustedes, pero también presentar a mis compañeros que son con los que hemos armado esta movida, como alguno de ustedes dijo en algún chat, a Walter Campi, a Denis Pari, ambos de la Universidad Nacional de Quilmes, a Florencia Loyácono, también de la Universidad, a Luli Ferrante, gran colega, amiga, y que está atrás de cada uno de ustedes, acompañando, y que se llevó en el cierre del primer ciclo, los mayores aplausos por estar en la trinchera todos los días, acompañando, mandando los correos. Así que bueno, aquí estamos, Wikimedia Argentina y la Universidad Nacional de Quilmes, desarrollando esta iniciativa. Luli, una genia, acá dice Patricia Campuzano, bueno, aquí estamos. Después de todas estas cuestiones, solo voy a decir que tienen los micrófonos todos apagados para poder trabajar, esto lo estamos haciendo para poder sostener una comunidad de tanta gente, y las preguntas las van haciendo por el chat, como habitualmente hacemos. Y nada más y nada menos, solo, ah, tenía preparado algunas cositas para decir, voy a decirlas muy rápidamente, que tiene que ver con el cierre del ciclo anterior y que nos va a dar la apertura antes de presentar a Luli y de presentar a Florencia. Así que bueno, acuérdense de lo último que trabajamos, de las últimas cuestiones que estuvimos viendo, se han agregado nuevos debates, pero vamos a retomar esta idea. La primera cuestión, esta idea de diagnóstico situacional, de conocer a nuestros estudiantes, de poder ubicar quiénes son los equipos docentes, es decir, con qué contamos para poder avanzar en esta segunda etapa de pandemia. Es relevante mantener el vínculo, esta fue una de las cuestiones fundamentales, esta idea de priorizar aquellos aspectos vinculados con la situación emocional de familias, de estudiantes, de equipos docentes. También esta idea de proponer distintos desafíos, que podrían ser desafíos semanales, se acuerdan que lo estuvimos viendo, que incluyan a la familia y que pongan como eje la situación de pandemia. ¿Por qué lo decimos? Porque esta idea de currículum minimalista, esta idea de que menos es más, que trajo Mariana, que trajo Karina, bueno, que fuimos trabajando a lo largo de los webinares, permiten identificar prioridades y cuál es el foco de la tarea. Y hay algo que quiero traer, que me parece importante, que estuvimos desarrollando, pero creo que en este segundo ciclo vamos a profundizar, que es la distinción entre escolarizar y educar. Son dos cosas, dos conceptos, dos ideas fuertes diferentes. Y vamos a poder pensar en esta idea de sostener la escuela, sostener la educación. Y vamos a poder ir trabajando en estos días que tenemos en este segundo ciclo, con algo que me parece que es lo que nos da sentido, que nos da foco, que nos da ganas, y que es esto que terminó Martín Rebur del Plan Ceibal de Uruguay, compartiendo con nosotros, y es con lo que quiero presentar a Luli y a Florencia, y es la oportunidad de que entre todos podamos construir la esperanza. Y entonces vamos a trabajar en esta idea de construcción de la esperanza, que es entre todos, que es priorizando, que es focalizando, que es sosteniendo la escuela, pero sobre todo sosteniendo la educación. Y voy a presentar a las dos expositoras del día de hoy, a Luli, que voy a presentarla como corresponde, a Luisina Ferrante, que es docente, que es historiadora, que es magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales, que es doctoranda en Educación y Sociedad, y que coordina el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Quien junto con Florencia Guastavino, docente, antropólogra, maestranda en Educación, y asistente de proyectos en el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia, hoy van a conversar con nosotros sobre todas estas cuestiones que hoy son centrales a la hora de sostener y construir la esperanza. Así que, bueno, les doy la palabra, Luli y Florencia, y empezamos un nuevo ciclo. Gracias, Tere. Bueno, espero que estén muy bien, les agradezco a todos los que están, porque hay muchas personas que se reintegran a la dinámica de los webinars, pero también hay muchas personas que, por los mails que fui enviando, que sé que se están sumando por primera vez, así que les agradezco un montón que estén aquí presentes. Como comentó Tere, y me parece súper interesante esta idea de la construcción de la esperanza, que también me remite a Paulo Freire y a pensar la pedagogía de la esperanza, como estamos en este contexto, creo que quienes estamos acá presentes, pensando de qué manera encarar, seguir transformando la educación, pensando la escuela en este contexto, en nuestras casas, pero con la cabeza puesta en pensamientos positivos, sobre todo, o intentarlos al menos. Como comentó Tere, con Flor Guastavino, que es mi compañera, colega en Wikimedia Argentina, llevamos adelante el programa de Educación y Derechos Humanos. Nuestra propuesta, teniendo en cuenta que es un webinar corto, y que hay un montón de información que acabamos a compartir, nuestra propuesta tenía más que nada en extender experiencias de trabajo que nosotras, desde el programa de Educación de Wikimedia Argentina, pensamos y venimos reflexionando en este contexto de pandemia. Obviamente la mayoría de estas experiencias surgen de haberlas pensado en otros contextos, donde estaba la presencialidad, donde el hecho de ir a la escuela, de ir a visitar las provincias, de generar instancias de talleres con docentes y con estudiantes, nos permite hoy poder repensar todo eso y ver qué herramientas podemos aportar desde el programa de Educación de Wikimedia Argentina en este contexto de pandemia. Brevemente, para poder situarnos también en esta experiencia y retomando lo que ya vinimos hablando hace tiempo, durante los primeros webinars, acá pensando Wikimedia nos abrimos un eje de reflexión que tiene que ver con la cultura libre. La cultura libre en la escuela, la cultura libre en este contexto de pandemia. Que se hace aún más necesaria poder reflexionar y poder llevarlas a nuestras planificaciones, a nuestras instancias de reflexionar y repensar nuestras propuestas educativas para el hoy. Para quienes no conocen la historia de Wikimedia, que le voy a decir muy breve, muy corta, en poco tiempo, Wikimedia es la fundación que representa los proyectos Wikimedia en todo el mundo. Tiene sede central en San Francisco, pero hay muchísimos capítulos, como le llamamos nosotros, que son organizaciones locales, que tienen esa representación en sus países. Wikimedia Argentina es uno de los primeros capítulos que se conforma en la región y que, digamos, lleva a cabo una línea de programas que trabajan la cultura libre y sobre todo la cultura libre dentro del movimiento Wikimedia en diferentes áreas. Tanto en lo que sería el programa de cultura, el programa de apoyo a las comunidades, y el programa de educación y derechos humanos, que es el que coordinamos con Flor a nivel local. Es importante tener en cuenta que Wikimedia no es Wikipedia, ¿sí? Y eso es algo que me parece necesario plantearles, porque Wikimedia habla de el movimiento, la filosofía que está sosteniendo a los proyectos. Y Wikipedia es el proyecto más importante, que creo que las 535 personas que estamos conectadas acá hoy la hemos consultado en algún momento. Es una enciclopedia libre y como dicen sus fundadores y como repetimos también nosotras en nuestros talleres, es una puerta al conocimiento libre. Y no solo al conocimiento libre en cuanto a leerlo y a compartirlo, sino también a poder crear conocimiento, poder producir conocimiento dentro de Wikipedia. Y eso quizás es algo que es súper necesario tener en cuenta cuando pensamos los proyectos Wikimedia en el aula. Algo que me parece importante aclarar es que desde que se piensa Wikipedia como propuesta enciclopédica, como una enciclopedia virtual libre, no se la piensa como una propuesta pedagógica. Es decir, las personas que crearon Wikipedia no la pensaron para que esté en la escuela, directamente, con una finalidad educativa. Es por eso que las organizaciones locales, los capítulos, como es el caso Wikimedia Argentina, tenemos programas de educación para pensar cómo llevar Wikipedia al aula. No porque Wikipedia no esté en el aula, porque seguramente lo esté de miles de formas, sino cómo puede ser un aliado en nuestras planificaciones educativas. Cómo podemos enseñar a leer Wikipedia en el aula, cómo podemos enseñar a editar Wikipedia en el aula, porque Wikipedia tiene algo que el resto de las enciclopedias que conocemos no tienen, que es que se construyen en tiempo real, y la construyen voluntarios y voluntarias que hablan español en todo el mundo. Es contextualizada, por un lado, pero a la vez es global. Entonces, esa herramienta que es tan potente, cómo podemos llevarla al aula de forma pedagógica, y cómo nos puede rendir a nosotros y a nosotras como docentes, esa herramienta para pensar una filosofía de construcción colectiva del conocimiento. Es decir, va mucho más allá de la información que nosotros o nosotras podemos generar en Wikipedia, sino que engloba a ese movimiento. Por eso, desde el programa de educación, quienes están... Yo tengo muchas caras vistas acá en el webinar, muchas personas están haciendo el curso virtual que ofrece Wikimedia Argentina para docentes, Wikipuentes, Puentes entre las culturas escolares, digitales y libres. Es una de las propuestas que hoy tenemos vigentes en este contexto de pandemia, es súper fuerte porque tenemos muchísimos docentes que están cruzando Wikipuentes, y eso nos permite poder acercarles lo básico para comenzar a pensar el uso de Wikipedia en el aula. Nosotras con Flor no es que militamos que editen Wikipedia, a mí me parece algo increíble editar Wikipedia, y les digo que lo tienen que hacer porque una vez que entraste no salís más. Pero sí es necesario saber cómo se edita Wikipedia, cómo se construye, cuáles son las fuentes que se pueden citar en Wikipedia, qué imágenes podemos usar en Wikipedia, porque eso también nos va a hablar de qué es la cultura libre. La cultura libre se basa en algo clave, que son las licencias libres. El poder compartir, reutilizar, el poder mallear, como se dice, mezclar, pero siempre respetando la autoría primal, digamos, la autoría principal que dio lugar a la primera obra, de la cual después nosotros fuimos haciendo una reproducción, o fuimos transformando. Eso es cultura libre, y lo que hace que Wikipedia sea una enciclopedia tan fuerte en este contexto, es que se basa en lo que es el compartir conocimiento, el construir conocimiento, bajo licencias libres. Y eso, hoy en día, en este contexto de pandemia, las licencias libres, lo que nosotros compartimos, lo que nosotros creamos y producimos, es clave para poder, por un lado, respetar los derechos de autor libres, y por el otro, permitirnos, en comunidad y en red, más que nunca, generar conocimiento y generar material nuevo desde nuestras propias experiencias. Entonces, teniendo esto en mente, de cómo se genera esta filosofía de la cultura libre, es cómo también podemos entender el entramado que hace a los proyectos Wikimedia. Yo me posiciono siempre en Wikipedia, porque es el que más utilizamos cuando trabajamos en las escuelas, o es el que más dudas genera, porque es el más conocido de los proyectos Wikimedia, pero hay 14 proyectos Wikimedia, que se pueden utilizar de muchísimas maneras, todos bajo la lógica de las licencias libres, y de la cultura libre, y la lógica de compartir, y reproducir, y transformar conocimiento. En uno de los webinars que vamos a tener en esta serie, también va a participar una compañera nuestra del programa de cultura y conocimiento abierto, que tienen un proyecto específico que se llama El Archivo al Aula, y trabaja todo lo que tiene que ver con los archivos que están bajo dominio público, que pueden ser utilizados también como materiales en el aula, y que están hoy liberados en proyectos Wikimedia. Ustedes tienen que pensar el mundo Wiki como una gran hermandad, que se posiciona a pensar de qué manera podemos liberar conocimiento, para que ese conocimiento sea accesible y democratice también el acceso a la información. Porque la información es poder, por eso también es importante tener presente el rol que juega Wikipedia en este contexto. Antes de darle la palabra a Flor, que ella va a especificar una de las propuestas específicas que tenemos para compartirles a ustedes, que creemos puede ser útil en este contexto, Me parece importante plantear que, al reajustar nuestro programa de educación, como decíamos, está la propuesta de Wikipuentes, que ya vi que varias están ahí involucradas, y también dentro de nuestras propuestas como programa de educación, nosotras en la vida normal vamos a dar talleres a las escuelas, capacitamos principalmente a los equipos docentes, para luego acompañar en el diseño de propuestas pedagógicas que puedan ser implementadas en el aula. Y siempre hacemos un cierre con docentes y estudiantes, en lo que por ahí muchos y muchas de ustedes conocen como editatones, que son maratones de edición en Wikipedia, que al ser en contextos educativos, siempre intentamos hacerlo de forma acompañada y con mucho seguimiento por parte de nosotras. En este contexto de pandemia, obviamente no es posible hacer eso, porque no podemos ir a las escuelas, porque las escuelas están cerradas, porque bueno, lo que ya conocemos. Entonces, desde el programa de educación de Wikimedia Argentina, hemos readaptado la propuesta para poder hacer acompañamiento virtual a los profesores y profesoras que estén diseñando propuestas en este contexto de pandemia. Entonces, más allá de lo que Flor vaya a presentarles ahora, dentro de lo que es la cultura libre y dentro de lo que es la necesidad de poder generar una instancia de acompañamiento, si es que ustedes quieren usar Wikipedia o los proyectos Wikimedia en sus experiencias educativas, hoy, en este contexto, tenemos la posibilidad de generar instancias de encuentro virtuales con profes de una misma institución o con profes de una misma área, por ejemplo, para pensar cómo implementar en este contexto el uso de Wikipedia como herramienta. Quizás el objetivo no va a ser la edición, pero sí poder pensar en conjunto la cultura libre desde Wikipedia como una herramienta pedagógica. Y eso lo dejamos abierto, porque más allá de Wikipuentes, nosotras estamos disponibles para poder acompañarlos y acompañarlas en lo que quieran implementar o en las dudas que puedan llegar a tener si les interesa llevarlo como propuesta en este contexto situado, obviamente, y con los accesos y no accesos que sabemos que en este contexto tenemos. Frente a esto, les voy a pasar la palabra a Flor para que pueda presentarles el proyecto específico que queremos compartirles y luego, ya veo que están haciendo muchas preguntas, vamos a ir respondiendo a medida que lo podamos hacer. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Flor, hay muchos que están planteando que no pueden escuchar, les pedimos que apaguen sus cámaras, los que no pueden escuchar, o que se vayan y vuelvan a entrar, que va a ser más sencillo que puedan escuchar. Así que bueno, simplemente eso. Flor. Muchísimas gracias, Tere y Luli. Bueno, un gusto poder ser parte de esta serie de webinars. Estuve siguiendo los anteriores también un poco desde el detrás de escena, pero bueno, me da mucha alegría poder estar acá compartiendo con todos y todas ustedes. Como dijo Luli, la idea era comentarles hoy sobre un proyecto en particular que tenemos, que lo fuimos compartiendo ya antes por el chat, pero que queríamos como hacer especial énfasis porque creemos que puede ser una buena puerta de entrada para trabajar con la cultura libre desde la escuela en este momento tan particular. Antes de mostrarles ese proyecto y de compartirles la pantalla, vuelvo un poquito al año pasado para contarles un poco la historia de dónde surge esta propuesta. Como decía Luli, nosotras trabajamos, si bien obviamente centrándonos en los proyectos Wikimedia, también pensando un poco en la cultura libre en la escuela, y a partir de eso, el año pasado, en mayo del 2019, diseñamos un ciclo que se llamó Aulas Abiertas, que fueron cuatro encuentros presenciales en la ciudad de Buenos Aires destinados a docentes para trabajar un poco sobre estos vínculos entre la educación en las escuelas y lo que es la cultura libre. Nuestra idea principal era poder reflexionar sobre cómo se trabaja con la cultura libre y el conocimiento abierto en las escuelas, no solamente pensando en que la cultura libre es el acceso a las tecnologías o es el uso de las TICs en la escuela, sino abrir un poco más el panorama y pensar cómo se construye el conocimiento en las escuelas, cómo se distribuye ese conocimiento en las escuelas, qué rol tenemos los docentes como constructores de conocimiento, qué pasa con la formación docente y quizás este espacio en donde quizás no estamos todavía tan formados con las herramientas de lo que quiere decir la cultura libre, de lo que quieren decir los recursos abiertos, y sobre todo siempre pensando en el contexto de cada escuela y el interés de cada escuela. Siempre está bueno también tener en cuenta que la cultura libre es un paraguas que nos permite enfocarnos en cualquier tema y a nosotros nos interesa sobre todo que sean temas que sean de interés para los docentes y las docentes. Entonces el ciclo se organizó en cuatro ejes. El primero fue Educación y Tecnologías, obviamente también porque es un poco el punto de partida y el expertise que tenemos también desde Wikimedia Argentina, pero también trabajamos con Educación y Género, Educación y Derechos Humanos y Educación y Cultura Libre. En esos cuatro ciclos con Luli estuvimos un poco también como ahora digamos organizando desde atrás, pero invitamos a organizaciones de la sociedad civil y diferentes instituciones públicas que eran expertas en estas temáticas para que pudieran trabajar con los docentes. En paralelo a eso empezamos a tener una discusión dentro de nuestro equipo de trabajo sobre cómo trabajar con los recursos educativos abiertos al respecto de cómo se diseñan los recursos, cuál es el uso que podemos darles y también un poco junto en paralelo con el ciclo detectábamos que había un área de vacancia o un lugar en el cual no se hablaba tanto de lo que son los recursos educativos abiertos en los diferentes espacios de formación docente y en las escuelas. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar no tanto de los aspectos teóricos porque sí consideramos que había un corpus digamos de materiales que eran de acceso para trabajar, pero sí por ahí más en lo práctico y en la existencia de un lugar en el cual como docentes y como organizaciones de la sociedad civil podamos compartir estos recursos educativos abiertos, digamos salirnos por ahí tanto de la teoría y empezar a poner más el foco en los espacios donde poder trabajar con eso. En esto nos acompañó muchísimo Cecilia Zagol queríamos no dejar de agradecerle siempre porque el diseño de nuestro portal que ahora les vamos a comentar tiene mucho que ver con espacios que craneamos mucho con ella, encuentros, mails, idas y vueltas, Ceci nos dio un montón de acceso a la existencia de los portales que había y pensó con nosotras también cuál era la mejor manera de diseñar un portal específico desde Wikimedia Argentina y bueno, a partir de todo eso surge hacia mitad del año pasado Recursos Abiertos para Enseñar que es nuestro portal de recursos educativos abiertos. Voy a compartir ahora mi pantalla un segundo, porfa, avísenme si lo estoy haciendo bien. ¿Se ve? Perfecto, Flor. Genial, buenísimo. Bueno, este es nuestro portal Recursos Abiertos para Enseñar ahora obviamente les compartimos después los links desde donde puedan acceder. Recursos Abiertos fue pensado como un portal en donde construyéramos un espacio de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil y los docentes para poder trabajar en el compartirnos recursos educativos abiertos. Como decía Luli antes estos recursos nos permiten mallear, mixear, transformarlos abrirlos, distribuirlos y siempre están basados en las licencias libres digamos, que son recursos que tienen una licencia abierta que nos permite nosotros tomarlos y reconstruirlos para llevarlos al aula y para volver a compartirlos con otras personas. Un eje muy importante del portal es que está pensado para docentes exclusivamente. Esto fue también una decisión que tomamos con Luli y junto con Ceci también. Sabemos que hay un montón de portales que también tienen un espacio para estudiantes, hay muchos portales que también tienen un espacio para familias. En nuestro caso el eje principal como decíamos antes de nuestro programa de educación y derechos humanos son los y las docentes entonces en este caso hicimos un espacio por ahora destinado para docentes. Recursos Abiertos además está organizado en cuatro grandes ejes que tienen que ver con los ejes que retomamos en el proyecto que les nombré antes de Aulas Abiertas. Los materiales están distribuidos en cuatro grandes categorías géneros géneros, derechos humanos tecnologías y cultura libre. Voy a entrar al espacio de géneros como para mostrarles cómo funciona por dentro. También dentro de cada uno de los ejes tenemos una división en dos grandes aspectos. Por un lado qué tipo de recurso es o con qué tipo de recurso me voy a encontrar si es una planificación si es un cuadernillo si son imágenes o si son videos y luego también algunas áreas temáticas en las cuales estos recursos están enfocados. Obviamente van a ver que acá tenemos grandes generalidades y por eso aclaramos siempre que la página está siempre en construcción y obviamente es mejorable. Tenemos las grandes grandísimas categorías de ciencias sociales y ciencias naturales matemática lengua idiomas y después el eje de educación sexual integral que nos parecía que era un eje de súper relevancia para las escuelas en Argentina en este contexto y también el eje de artes. Si ustedes van tocando estas categorías van a poder buscar o seleccionar con más precisión el tipo de eje que quieren buscar. Y luego cada uno de los recursos está ordenado en pequeñas cajitas que nos permiten acceder a la información general del recurso. Como pueden ver la mayoría de los recursos no fueron creados por nosotras o por Wikimedia Argentina sino por otras organizaciones de la sociedad civil y ese era también un espacio que nos interesaba para la web. Muchas de las organizaciones que están en recursos abiertos son organizaciones que fueron invitadas al proyecto de aulas abiertas entre ellas Faro Digital con la que también trabajaron en la primera parte del ciclo de webinars también hay recursos de amnistía internacional hay recursos de agencias presentes que también se dedican mucho a trabajar con género y temas LGBT van a encontrar una variedad muy diversa y también tenemos recursos de docentes que de a poco fueron acercándose a través de nuestra propuesta. Les quería mostrar solamente cómo era la convocatoria hacia finales del año pasado finales de 2019 lanzamos una convocatoria para que los y las docentes se acercaran a recursos abiertos la idea era que pudieran compartir sus recursos y acá algo que nos parece súper importante para aclarar con Luli también es que cuando hablamos de un recurso abierto hablamos de los contenidos que ya se producen en las escuelas y en ese sentido nos interesaba también visibilizar a los y las docentes como productores de contenido y de conocimiento hay muchísimo conocimiento detrás del diseño de una planificación muchísimo conocimiento detrás de cada una de los materiales que los docentes crean para sus estudiantes no solamente en este contexto particular sino antes también y la idea también es revalorizar eso como algo a poder compartir entonces cuando nosotras hablamos de un recurso educativo abierto si bien obviamente hay algunas especificidades técnicas vinculadas a las licencias nos interesaba sobre todo que los docentes se animen a compartir lo que producen y trabajar un poco quizás en algunas cosas que por ahí necesitaran algunos detalles como ahora les voy a mostrar dos ejemplos para que eso después pudiera ser efectivamente compartido en la página de recursos desde el portal principal si ustedes van a este botón proponer recursos entran al espacio donde Flor te voy a pedir que hables un poquito más de espacio porque se hace difícil la comprensión de muchos de los que están escuchando bien vuelvo de nuevo mil disculpas desde el portal principal de la web tenemos un botón que dice proponer recursos cuando uno cliquea en ese espacio va a la sección de la página donde explica qué cosas se pueden compartir y cómo enviar esos materiales para compartir son requisitos muy breves y lo que le queríamos contar es que a partir de esa convocatoria llegaron algunos proyectos dos en particular que queríamos mostrarles que fueron realizados por la docente Micaela Solá el primero se llama ¿Qué derechos tenías en la década en la que naciste? y es un proyecto que mezcla ejes vinculados a género y educación sexual integral con ciencias sociales si ustedes cliquean aquí en ver proyecto lo lleva directamente a la carpeta de descarga en donde pueden ver el contenido lo que les queríamos contar con Luli en este caso más allá de lo súper interesante que es el proyecto que lo hizo la profesora Micaela Solá es docente de historia en educación secundaria este trabajo lo hizo con sus estudiantes y como pueden ver es un trabajo que tiene información e imágenes la gran mayoría de las imágenes que ven aquí como son imágenes históricas ya están dentro de lo que se llaman las licencias libres o lo que sería el dominio público no así sucedía con las últimas imágenes voy a bajar un poquito rápido para mostrarles que son las que vemos a partir de 1990 la licencia vinculada a las imágenes dice que después de 25 años de tomada la fotografía esa fotografía ya puede usarse de forma libre entonces había algunas imágenes que estaban dentro de este proyecto que no cumplían con ese requisito entonces nosotras trabajamos junto con la docente y seleccionamos nuevas imágenes que estuvieran en licencias libres si ustedes ven este espacio digamos al margen derecho superior de la foto que esté mostrando que dice 1992 vemos acá una autoría esa imagen es una imagen que está en licencia libre que está en Wikimedia Commons y lo que hicimos simplemente fue cambiar la imagen del recurso para poder compartirla en este caso de forma libre entonces hay un montón de nuestros materiales que quizás con algunos pequeños detalles pueden convertirse en un recurso educativo abierto que podemos transformar y circular de forma rápida junto con otros docentes les muestro otro ejemplo también de la misma profe es un diseño de una secuencia didáctica de historia argentina que ella también nos compartió y que tenía al principio algunas imágenes que sí estaban en licencias libres y otras imágenes que no estaban en licencias libres les muestro solo ese pequeño ejemplo y ya acá dejamos en una actividad vinculada a la ley de San Espeña tenía una tira cómica que era de Daniel Paz que estaba la imagen en el recurso obviamente esa tira cómica de ese autor no estaba bajo licencias libres sino bajo derecho a autor privado de Daniel Paz y lo que hicimos fue simplemente linkear esa imagen para que desde el recurso se pueda acceder eso no viola los derechos de autor porque nosotros no estamos difundiendo la imagen en este recurso sino que simplemente estamos llevando a la fuente donde la imagen está volcada entonces de esa manera muy sencilla podemos abrir un recurso que nosotros creamos y circularlo sin violar los derechos de autor pero permitiendo que las demás personas puedan acceder a eso y difundir sobre todo nuestros contenidos y nuestros conocimientos voy a dejar de transmitir la pantalla si quieren ya podemos pasar a la parte de preguntas o si quieren podemos agregar algo más como diría Luli y Teres bueno gracias Flor gracias Luli hay varias preguntas me parece interesante que podamos compartir algunas ideas por ejemplo hubo preguntas sobre lo que Luli planteó sobre las fuentes confiables cómo distinguir una fuente confiable de otra también cómo asegurar que no haya falacias preguntan cómo es el tema de las licencias libres pero después bueno Flor explicó pero quizás poder profundizar un poquito más hay otra pregunta donde sabemos qué y cómo son recursos abiertos o sea cómo distinguirlos acá por supuesto en este trabajo colaborativo que estamos haciendo es interesante como muchos colegas contestan directamente a otros de los colegas que preguntan con lo cual se van resolviendo muchas de las preguntas porque no estamos partiendo de cero acá hay muchísimos de los 553 54 que están en línea que son expertos que conocen del tema y que pueden colaborar con otros de los colegas que están participando que por ahí no tienen esa información hay también una pregunta que dice si el diseño gráfico lo hace Wikimedia lo hacen ustedes o no que me parece que también es interesante también hay preguntas concretas de cómo pueden inscribirse en estos cursos que lo aclaro porque hubo algunas preguntas y algunos comentarios en el chat que son todos de libre acceso son cursos gratuitos abiertos y que además circulan en el colectivo docente y que están destinados a los equipos docentes así que si quieren retomar sigue habiendo otras preguntas Luli si querés tomar vos algunas Sí, perfecto gracias Tere en general cuando abrimos digamos esta caja de sensaciones que es la cultura libre y las licencias libres surgen un montón de preguntas y también surgen muchas preguntas que se van desarrollando y que se van respondiendo y muchas de ellas se van ampliando a medida que se pone en práctica en relación a lo que planteaba Tere voy a ir respondiendo intentando responder mano a mano y después le dejo a Flor lo puntual de cómo se organiza el detalle de esta plataforma que compartió en relación a fuente confiable siempre tengan en cuenta que estamos hablando de qué es una fuente confiable para Wikipedia porque nosotros enseñamos a editar contenido en Wikipedia y Wikipedia considera fuente confiable toda fuente primaria y secundaria que no provenga de Facebook de Twitter de Instagram y particularmente de Blogspots eso es una decisión que toma la comunidad de editores y editoras de Wikipedia que es mucho más amplia y obviamente los recontrainvitamos a participar de nuestros cursos que por mail voy a compartir todas las propuestas que tenemos y ya me conocen y conocen a Wikimedia Argentina bastante estamos súper disponibles para charlar y para para debatir estos detalles pero principalmente la comunidad de editores y editores de Wikipedia va definiendo ya hace más de 19 años el tema de la confiabilidad de las fuentes que se utilizan cuando ustedes leen un artículo de Wikipedia siempre tienen que ir al final del artículo donde está el apartado de referencias donde ahí se citan las referencias que los editores y editoras utilizaron para sostener la información que está en el artículo esto que quiere decir el artículo lo editan muchísimas personas siempre se intenta y de hecho es parte de la postura que se tiene cuando se edita Wikipedia que es la mayor cantidad y diversidad de fuentes posibles al momento de editarlo pero esto quiere decir que es tiempo real es decir que por ahí muchos artículos quedan desactualizados y si no hay personas que les interese la temática o dedicadas a actualizarlo esos artículos pueden perder cierta veracidad entre comillas más que nada porque están desactualizados entonces es importante esto tenerlo en mente para poder tener en cuenta que editar Wikipedia implica conocer un montón de formas y estrategias de edición para poder sostener esa información en la mayoría de los cursos que nosotras damos que fuimos charlando y que después vamos a seguir compartiendo explicamos digamos este proceso de forma más integral y lo ponemos en práctica obviamente en relación a las licencias libres todo lo que está en los proyectos Wikimedia tiene que estar bajo licencias libres o por ahí como en general podemos verlas mejor identificadas como licencias Creative Commons CC eso que quiere decir son licencias que el autor o la autora de lo que está generando pongo el ejemplo de una imagen le otorga a la imagen como recién respondía Esteban muy bien en alguno de los chat del chat muy largo él decía que a las licencias libres hay que explicitarlas y es así exactamente Esteban o sea hay que explicitar cuando yo quiero liberar una información un documento o una foto ¿cómo lo explico? utilizando el logo CCC 4.0 que esto también se lo vamos a compartir que son los tipos de licencias libres que existen para liberar una imagen si yo no lo explico por default cae en copyright porque es así la legislación de los derechos de autor en nuestro país si no se explica la licencia que tiene por default se entiende que es copyright ¿por qué? porque se asegura el derecho de autor de compartirlo transformarlo etcétera todo lo que ustedes están viendo en nuestra página de recursos abiertos que compartió Flor está bajo licencias libres y ella ahora va a explicitar un poquito esto y son recursos abiertos a la comunidad en particular de docentes obviamente porque es a quien estamos apuntando pero algo que es importante que tengan en cuenta nosotros partimos de una base que es la base que identificamos y que está dentro de nuestras posibilidades para poder hacer esta página pero es un espacio abierto a poder seguir generando contenido que particularmente generen ustedes como docentes también por eso es nuestra invitación principalmente eso Flor no sé si querés detallar en cuestiones puntuales de la página Sí tomo algunas de las preguntas después obviamente si nos olvidamos de algo nos avisan al respecto del diseño gráfico hago una pequeña aclaración nosotras siempre también le agradecemos mucho a nuestra diseñadora Gabriela Corrales que es de Estudios Namora de paso pasamos el chivo para que la conozcan Gaby trabaja mucho en diseño educativo y la página fue diseñada por ella y después el diseño que ven en cada recurso de las portadas eso es algo que está predeterminado y que nosotras cuando nos comparten el recurso le ponemos al diseño en su propio recurso y acá también eso es algo interesante digamos cuando alguien quiere compartir el recurso con la web nosotras recibimos la información revisamos el recurso y si hay que hacer algún tipo de detalle de corrección o de algunas cosas que no estén del todo dentro de las licencias obviamente hacemos un ida y vuelta siempre aceptado por él o la docente que creó el recurso obviamente porque es de autoría de ustedes entonces ese diseño gráfico que ven en los recursos muy lindo siempre lo colocamos una vez que está digamos chequeado por el docente por la docente y nosotras el recurso para subir después al respecto de los niveles educativos como Luli decía nosotras partimos de lo que más teníamos en acceso que son espacios más vinculados a lo que es la educación secundaria nosotras trabajamos sobre todo con educación secundaria y educación universitaria dentro del programa de educación y derechos humanos y en general los recursos educativos o digamos la idea de los recursos para educación son cosas que están quizás mucho más trabajadas dentro de lo que es la escuela secundaria entonces la gran mayoría de los recursos que ustedes van a encontrar son recursos pensados para escuelas secundarias eso también como decía Luli no quiere decir que no esté abierto a todos los demás niveles siempre es una gran invitación que se acerquen profes de primaria que se acerquen docentes de inicial también compartían por allá cómo se puede trabajar con nivel inicial con recursos abiertos y obviamente también profes de nivel superior como decían los recursos que tenemos pueden ser pensados para cualquier nivel y ahí siempre también es importante pensar que detrás de cada recurso hay un docente que lo crea o que lo reelabora vemos cualquier cosa que ustedes vean en la web la pueden tomar para ser reelaborada para trabajar en los niveles en los que ustedes trabajen eso seguro y es un poco la idea de lo que es un recurso educativo abierto obviamente en general lo que van a encontrar en la web ahora son cosas pensadas más para secundaria pero está abierto obviamente para todos los niveles y después retomada había notado algunas cosas que decía Tere de qué es un recurso abierto y qué no es un recurso abierto ahí quizás tenemos como una discusión muy técnica y una discusión que nosotras queremos obviamente no sacarlo técnico pero también pensar que cualquier recurso que uno cree puede convertirse después en un recurso abierto la idea del recurso abierto es un recurso que se puede compartir que se puede relaborar y que está diseñado para que otras personas puedan usarlo libremente en general tiene que estar en una licencia Creative Commons para que sea efectivamente considerado un recurso educativo abierto que se pueda circular y quizás ahí también con respecto al nivel superior o al nivel universitario también encontramos quizás como una dificultad en el sentido de que muchas sobre todo los contenidos que se crean para el nivel universitario la forma en la que se distribuyen los papers las revistas muchas veces eso sí está dentro de lo que son derechos privados porque por ahí hay que pagar para acceder o tener un usuario entonces esa es una discusión súper interesante para seguir dando en nuestro curso Wikipuentes cuando trabajamos sobre el nivel universitario un poquito lo tomamos pero también son todas cosas que como decíamos antes son áreas de vacancia para seguir trabajando y para seguir dándonos la discusión de cómo producimos y sobre todo cómo circulamos lo que producimos porque hay un montón de producción de conocimiento en los diferentes niveles el problema es que quizás la circulación de eso se choca con algunas licencias o derechos privativos que no permiten que el acceso sea tan universal y bueno eso es una discusión súper interesante como para seguir trabajando y dando el debate gracias acá hay algunos otros comentarios pero también me gustaría que tanto Luli como Flor puedan poner los links para todos los que preguntan cómo acceder a todos estos cursos gratuitos y a toda esta información que ustedes nos están planteando también acá una colega planteó que en la Universidad Nacional de La Plata suelen estar en acceso abierto hay muchas universidades públicas que están trabajando con esta idea de los contenidos abiertos y el conocimiento libre me parece que esto también es importante plantearlo hay algunas cosas que me gustaría retomar también voy a pasar la última pregunta y después vamos haciendo algunos cierres preguntan cualquier foto o información si cita el link y copian abajo qué licencia está libre de piratería de esta manera si alguna de las dos lo quiere retomar Luli lo tomas vos si tenés perfecto igual Flor si querés hacer una explicación puntual si en general cuando es como un proceso que no es inmediato sino que en general nos contactan los profes o las profes con la propuesta pedagógica la recibimos con Flor si es un tema que nosotros podemos trabajar como ya nos presentó Tere somos antropólogas e historiadoras y son temas que están dentro de nuestra área lo curamos nosotras y en caso que no contactamos a especialistas que nos ayuden a curarlo en relación a lo que se cita o lo que se usa como recurso dentro de la propuesta que ustedes hacen si nosotros identificamos que ustedes están poniendo una imagen que está bajo licencias que no son libres es decir que está bajo copyright lo que le vamos a pedir es que esa imagen se va a sacar del recurso que subimos a nuestra web pero se va a dejar el enlace al sitio donde ustedes ubicaron la imagen con el tipo de derecho autor que esa imagen tiene cosa que el recurso esté accesible para que puedan verlo pero que no esté puesto como ilustración en el recurso que nosotros compartimos en nuestra página porque en nuestra página solo podemos compartir contenido que esté bajo licencias libres por eso es importante no solo curamos el contenido en cuanto a la disciplina sino también curamos el contenido en relación a respetar la cuestión de las licencias y eso es para que ustedes lo sepan es un proceso que hay mucho ida y vuelta es decir recibimos lo vemos identificamos que podemos trabajar sobre el contenido y trabajamos sobre todo qué se está citando y qué tipo de fuentes y qué tipo de fotos le hacemos una devolución y después en el cierre cuando decimos que ya estaría listo lo pasamos a ponerle la gráfica que ustedes ven que tiene todo que intentamos que sea una gráfica igual para todos los recursos que compartimos y de esa manera ya queda accesible para quienes quieran utilizarlo en nuestra web creo que ha respondido sí me parece que sí Flor querés agregar algo al tema no perfecto creo que la aspiración es súper bueno me gustaría retomar algunas ideas en esta línea de los webinares que estamos haciendo en primer lugar me gustaría plantear que lo que subyace detrás de todo esto es esta idea de poder compartir conocimiento cuando empezamos con estos webinares se lo cuento a los que por ahí no hicieron el primer ciclo tuvo que ver con compensar alguna propuesta que pudiera acompañarnos fundamentalmente en estos largos días de cuarentena y sobre todo sostener la idea de entre entre todos ¿no? esto fue tomando este carácter digamos también colaborativo y libre de ir sumando distintas voces distintos saberes las caritas de cada uno de ustedes se fueron acrecentando y se transformó en esto que va tomando la forma de las necesidades que van planteándonos ustedes de las demandas de lo que vamos pudiendo responder también porque quiero aclarar que estos no son cursos nadie puede pensar que un curso va a tener el formato de una hora total y que además va a responder a estas cuestiones pero voy a dar el ejemplo después a partir del primer ciclo surgió la necesidad de un encuentro un rato un cafecito podríamos decir sobre evaluación entonces a partir de eso hemos convocado para este segundo encuentro a Marilina Lipsman que va a hablar sobre uno de los temas que surgía como necesidad pero quiero aclarar que no estamos pudiendo dar abasto con todas las demandas y con todas las preocupaciones porque esto también es un equipo que se va armando en función de lo que vamos pudiendo lo voy a plantear estamos en confianza esto digamos ya somos un grupo de colegas trabajando juntos así que de alguna manera lo que estamos haciendo también es un trabajo de colaboración y de co-construcción ahora se usa esta palabra de co-diseño estamos co-diseñando juntos también este formato y esto lo traigo porque quizás van a quedarte más afuera van a quedar a lo mejor expositores que de hecho querían sumarse a este segundo ciclo porque esto también lo quiero lo quiero contar la generosidad de cada uno de ustedes de cada uno de los expositores que estamos haciendo esto de alguna manera en algún momento lo planteamos como a pulmón pero yo diría es entre todos esta idea de que juntos somos más inteligentes es un esfuerzo conjunto que fundamentalmente nos permite seguir acompañados esta idea con lo que comencé esta necesidad que estamos teniendo de vencer un poquito la soledad y estos cafecitos estos mates a mí se me ocurría mientras los veía de ir diciendo bueno con qué nos estamos acompañando si con un matecito un té un café estas medias mañanas que estamos compartiendo y que lo que está es fundamentalmente acompañándonos en estos espacios quería tomar algunas algunas ideas antes de ir dando algunas precisiones para las precisiones voy a darle la palabra a Luli para que cierre hoy quiero decirles que estaba releyendo a Fernández en Guita que siempre me gusta leer porque vieron que estos son tiempos de revisar inclusive lecturas viejas además de todas las nuevas que hay sobre las pandemias justamente salió un dossier que se llamaba Sopa de Gujuan que se los recomiendo de muchos pensadores famosos CISEC bueno nada había muchos de los pensadores actuales que rápidamente están saliendo con algunas reflexiones pero también me gustaba revisar los viejos pensadores esto que traía Luli que decía Freire y en ese camino de revisar algunas ahí está Santiago gracias que pusiste que pusiste ahí Sopa de Gujuan pero además de lo nuevo lo viejo quería retomar algunas ideas y estaba releyendo ayer el libro de Fernández Enguita de más escuela y menos aula y yo decía que actual que resulta porque hoy revisar esta idea de la escuela no como un conjunto de aulas apiladas dice Fernández Enguita sino retomar esta idea del hiperaula del aula expandida de en realidad sostener la escuela como hemos llamado casi de subtítulo a este ciclo sostener la escuela sostener la educación revisar el tema de la de la diferencia entre escolarizar y educar que creo que hoy es fundamental y como aquellos que plantearon la muerte de la escuela hoy se quedaron sin argumentos porque si hay algo que se está reclamando a nivel de la sociedad es volver a la escuela y a mí me gusta plantear también acá Carlos Bracho trae una idea hermosa de la escuela como plaza pública ¿no? y en ese sentido me parece interesante estos espacios revisitados que tenemos hoy para poder ejercer la educación y no olvidarnos que somos educadores yo creo que en primer lugar plantearnos eso más allá de si somos pedagogos o somos historiadores o antropólogos o matemáticos o filósofos estamos estamos educando eso me parece que es una de las cuestiones más importantes más allá que como dice Marina extrañamos el aula pero de cualquier manera creo que esta idea de poner en evidencia la importancia del espacio escolar creo que nos ubica en un lugar importante y jerarquizado de la tarea de docentes y de la tarea de educadores entonces quería desde mi punto de vista terminar el día antes de pasarle la palabra a Luli con esta idea de espacios revisitados de tiempos que se replantean de una organización y de una gestión escolar diferente en estos tiempos sin clases presenciales pero sí con escuela me parece que esto es importante más allá de que todos estemos extrañando las aulas inclusive los propios estudiantes y ni hablemos de la familia y terminar con esta idea de poder ejercer la empatía de poder ponernos en el lugar del otro que yo creo que esto también nos ubica en un lugar como dice Patricia en el chat que no podemos volver iguales ¿se acuerdan esa frase de uno de los libros de Murakami con que yo empecé el ciclo y creo que lo terminé porque me lo habían pedido bueno esto de que cuando pase la tormenta nadie va a ser igual pero sobre todo de eso se trata esta tormenta y me parece que parte de eso es lo que hemos estado intentando hacer en el primer ciclo y que vamos a hacer en el segundo ciclo esto que es vuelvo a decirlo hecho a pulmón hecho generosamente a partir de los aportes de los especialistas que tenemos y que nos están dando generosamente su conocimiento con cada uno de ustedes que en el chat siguen sumando conocimiento expertise compañía acompañamiento así que bueno nada volver contenta de estar de nuevo con ustedes seguir agradeciendo el aporte de cada uno agradecerle a Walter Campi mi compañero de aventura en esto a Luli Ferrante que se sumaron todo el equipo de Wikimedia a esta locura que empezamos ya quien se iba a imaginar que íbamos a tener tanto tiempo para estar juntos de esta manera acá pusieron video mate me parece yo tomo café aclaro así que diría video infusiones lo estamos haciendo y le voy a dar la palabra a Luli para que cierre agradecer nuevamente a Florencia a todo el equipo que ustedes no están viendo de la Universidad Nacional de Quilmes y de Wikimedia Argentina que está atrás para que a cada uno de ustedes les llegue luego el video para que puedan con esto que me encanta esta idea de que siga rodando lo que estamos haciendo en cada una de sus instituciones nos hemos encontrado con hermosos equipos de institutos de formación docente que aprovechan las conferencias que se están dando en este ciclo para poder seguir trabajando juntos revisitando lo que estamos dando para hacerlo mucho mejor así que bueno le paso a Luli la palabra que nos va a contar quién viene el próximo ciclo tenemos algunos expositores muy guau viene Piscitelli viene Julito Alonso Marilina Lipsman Manuel Becerra bueno vamos a tener un equipazo un equipazo en este nuevo ciclo Luli te paso la palabra bueno un beso muy grande a todos un abrazo generemos la empatía y sobre todo como dije al principio construyamos la esperanza gracias Tere bueno totalmente estoy de acuerdo con lo que plantea Tere y todo el equipo está de acuerdo con lo que plantea Tere sobre todo de generar espacios de empatía de amor de buena onda y de construcción colectiva de aprendizajes es decir no todos tenemos la respuesta perfecta ni el proyecto perfecto tampoco buscamos tener el proyecto perfecto sino que buscamos poder acompañarnos y aportar en propuestas que creemos que en algunas instancias pueden funcionar y en otras podemos transformarlas eso es un poco lo que nos motiva al estar acá en cuanto a los detalles todo lo que es links que fuimos charlando hoy con Flor Guastavino mi compañera sobre lo que es el programa de educación las propuestas que tenemos van a ir todas por mail saben que van a llegar eso ya no lo van a poner en duda también compartimos las redes de Wikimedia Argentina donde van a encontrar siempre toda la información no solo del programa de educación sino también de todos los programas que tiene Wikimedia Argentina que aportan a diferentes áreas algunos nos preguntaban sobre Wikipuentes sí Wikipuentes ya cerró tuvimos más de 700 inscriptos por suerte pero vamos a abrir un nuevo curso y estamos repensando también todas las propuestas en base a cómo va siendo esta cuarentena total así que quédense tranquilos y tranquilas que van a haber más ofertas de cursos virtuales como dijo Tere este es un webinar no es un curso virtual son cafecitos matecitos tecitos a las 11 de la mañana para pensarnos y para compartirnos sobre todo con amor siempre y la propuesta es el próximo miércoles para quienes ya estuvieron en los webinars esta vez hicimos un cambio por una cuestión de salud mental vamos a hacer lunes miércoles y viernes o sea martes y jueves quedan sin webinar y vamos a ir hasta el 22 de mayo todas las jornadas tenemos especialistas e invitados e invitadas nuevas este miércoles que viene que es pasado mañana tenemos a Alejandro Piscitelli y a Julio Alonso de múltiples instituciones de las facultades sociales de la UBA de la UNTREF del Instituto Huergo por el lado de Julio que nos van a compartir reflexiones sobre también propuestas pedagógicas y bastante innovadoras y creativas sobre todo innovadoras creativas en este contexto de aislamiento total la charla se llama cuando despertamos el virus estaba ahí como para tenerlo presente así que yo les voy a estar mandando mañana a la tarde el enlace a la charla del miércoles van a recibir siempre un día antes los enlaces para poder conectarse y como preguntaron muchos y muchas y muchas van a estar subidos a YouTube al canal de Wikimedia Argentina los que subimos al canal de YouTube de Wikimedia Argentina van sin edición es decir que crudos con todo y después el sitio oficial de la Universidad de Quilmes virtual los sube editados con un poco más de digamos de tiempo entre webinar y webinar pero van a tener las dos opciones y el primer ciclo ya está todo subido a ambos espacios tanto al canal de YouTube de Wikimedia Argentina como al de la Universidad de Quilmes les planteo esto para quienes estuvieron preguntando y hay lugar para seguir inscribiéndose sigan inscribiéndose les voy a compartir por el mail también el enlace para hacerlo y aparte por más que no lleguen al vivo que muchos y muchas me estuvieron escribiendo hoy a la mañana no hay problema porque quedan en nuestra base de datos y les seguimos mandando información con contenido y con materiales etcétera y por último se van a entregar certificados como se entregó en el primer ciclo pero tengan en cuenta como lo están viviendo quienes estuvieron en el primer ciclo que los certificados llegan por tandas porque son muchísimos certificados es mucho trabajo y se manda por mail así que cuando termine este ciclo en el lapso de los días irán llegando los certificados cualquier consulta que tengan sobre los certificados de la primera tanda como lo están haciendo me mandan un mail a mí y yo remito al contacto de la universidad de Kirchner como para que vean todo esto que dijo Tere es un gran círculo de amor y de mucho pulmón para que esto se sostenga así que por mi parte creo que no hay más nada que plantear no sé si quieren comentar algo más sí una cosita Luli todos y surgió una pregunta hace un ratito y me parece que es importante porque Walter presentate aprovecha a presentarte para los nuevos bueno soy Walter Campi soy uno de los organizadores junto con todo el equipo y estoy representando junto a Teresa la Universidad Nacional de Quilmes en la Universidad de Quilmes estoy a cargo del programa de educación a distancia junto con Denis Pari que también está por ahí un gusto para todos y tenía que ver con una pregunta que por ahí podemos dar una respuesta de carácter casi institucional que era cuando estaban hablando de los repositorios abiertos quería comentar que las universidades por ley tienen la obligación de publicar en repositorios abiertos todo lo que se produce con subsidios del Estado esto tiene que ver con programas de investigación publicaciones materiales para cátedras todo aquello que se produce con un subsidio estatal dentro del marco de los programas de investigación y ciencia de la República Argentina y ello incluye todo lo que es CONICET todo lo que es programas de investigación y más de de las universidades tiene que ser publicado y compartido en repositorios abiertos entonces preguntaban por ejemplo donde hay repositorios de educación superior en prácticamente todas las universidades esto está obligado por la ley 26.899 aproximadamente del año 2013 y el repositorio de la Universidad de Quilmes donde hay que preguntaban justamente por material de contador sobre contador bueno la Universidad de Quilmes tiene la carrera de contador público nacional y tiene material de investigación sobre la temática de contable ahí puse la dirección dentro del chat el de la Universidad de Quilmes Rida pero insisto todas las universidades tienen repositorios abiertos están obligados a tenerlos por ley esto no quiere decir necesariamente que todas las universidades tienen uno porque la ley habilita que lo hagan de manera colectiva entonces hay universidades que comparten el repositorio y varias universidades de por ejemplo alguna región en particular tienen un único repositorio pero ahí tienen lo segundo bueno hablaban de de las personas que estamos detrás de las pantallas bueno además de Terelu además de de mí además de de Nispari la Universidad de Quilmes está contando en este momento con la invalorable colaboración de Diego Restucci de Magali Sánchez de Mariela Poggi de Marcelo Aceituno y de Esplorilo Iacomo así que un agradecimiento particular y personal a ellos por parte de la Universidad de Quilmes y nada los pongo de nuevo en contacto con Luli para que podamos cerrar este encuentro de hoy muchas gracias yo creo que pronto vamos a tener tanda de auspiciantes seguimos así bueno sin más cerrar Tere no sé si querés comentar algo más no 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 cada uno sigue ahora con su tema nos vemos el miércoles con Piscitelli y con Julito Alonso y nada como hacemos siempre nos saludamos todos los que tenemos las cámaras para sentirnos juntos hasta el miércoles chao nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles Gracias por ver el video.